Música Ella es María Dolores Olmo, profesora e investigadora. Su pasión, el siglo XIX. Música Junto a ella viajaremos a las farmacias de la región en busca de fórmulas magistrales, pinturas y utensilios de botica. Música Conoceremos esta profesión, un viaje a través de la vida social y cultural en la rebotica. Música De la mano de sus farmacéuticos nos adentraremos en estos espacios. Lugares que guardan muchas historias esperando a ser descubiertas. Música Me llamo Ana Ruiz Eike, soy farmacéutica. Mi nieta, nieta, hija de farmacéuticos. En el siglo XIX los objetos representan a sus propietarios. Son unos muebles que ocupan todas las paredes en madera noble. Música Yo quiero ser farmacéutica como era mi abuelo o como era mi padre, pero de esta farmacia. No solo farmacéutica, yo quería ser boticaria. Música Mi nombre es María Rosario López Salueña y mi titulación es licenciada en farmacia por la Universidad de Granada. Yo tengo varios recuerdos de mi infancia en la farmacia. Los primeros haciendo guardias, empecé con 13 o 14 años a hacer guardias ahí, dispensando en vez de por un buzón de guardias como hay ahora, dispensando por una reja historiadísima. Música Mi nombre es Manuel Guillén, soy farmacéutico y llevo 25 años ejerciendo. Nosotros tenemos constancia al menos de 7 generaciones de farmacéuticos. El parentesco que tengo yo con el fundador de la farmacia sería, en esta farmacia concretamente, mi bisabuelo. Música Por lo que se refiere a los boticarios, se pretendía luchar contra el intrusismo que representaban los drogueros. Música Y asistía a una normativa muy amplia del establecimiento, como conservar los productos y lo que tenías que tener, los utensilios de elaboración, pues te revisaba todo eso. Todo eso tenía que estar, todo tenía que estar anotado. Música Soy Pascuala María Pérez Velda, la titular de la farmacia de aquí de Fortuna. Y llevo ejerciendo aquí en el pueblo ya bastantes años, 42 años. Música Es una saga de muchos farmacéuticos a través de todos los años. Y el primero fue en el año 1789. José Piñero Bernal. Música Las tertulias de la rebotica estuvieron, fueron decisivas en la vida de la sociedad del siglo XIX. Los temas a tratar eran casi siempre políticos, porque en lo convulso del siglo XIX invitaba a ellos. Música El general Prín fue con tertulio. Hay alguna anécdota de cuando fracasó su primer intento de golpe, que llegó a Cartagena y se metió en la tertulia en la farmacia disfrazada. Y hay, sobre todo, la constancia, la documental, de que la Revolución Gloriosa se inició desde una reunión de la tertulia. Salió una comitiva hacia un barco fondeado en el puerto. Y desde allí se dieron las órdenes para empezar la gloriosa, que en definitiva terminó con el derrocamiento de la reina Isabel. Música Música Hasta el año 70, aquí que no había un centro hospitalario como tal, la farmacia de guardia lo tenía entonces, pero antes lo tenían todas. Había un maletín de partos, por ejemplo. Música Entonces, cuando se ponía una señora de parto, iba alguien a buscar a la matrona o al médico y alguien a la farmacia por el maletín. Salían dos personas de la casa, una para quien iba a efectuar el parto y otra para la farmacia para coger el maletín. El maletín siempre estaba preparado con todos los materiales de cura, de desinfección y tal. Música Guardamos los ajuares de parto porque antes, como se daba a luz en las casas, pues se preparaban unos maletines en los que iba todo lo que iba a ser, se pensaba que iba a ser necesario durante el parto y un poco en el postparto. Tenemos 20 maletines, estaban en rotación constante. Música Pues se utilizaba mucho el mortero, el mortero era fundamental, era fundamental ahí hacer la mezcla y luego el preparado y luego envasarlo y dárselo al paciente. Música El mortero es el útil fundamental en la historia de la farmacia. Además, un objeto que no ha variado su forma desde la prehistoria. Música Música Pues yo recuerdo perfectamente venir de niña y apoyarme así en el mármol, asomando la cabeza y viendo cómo se hacían las pomadas en el mármol. O sea, con una espátula y yo lo tengo eso, vamos, una maravilla. Música La historia de la farmacia murciana está ligada inesorablemente a la historia de FAME desde hace más de 70 años, que fue cuando se produjo su fundación. A continuación, voy a hacer un recorrido apoyándome en una exposición fotográfica de los sitios más importantes de la cooperativa, que fueron sin duda también muy importantes para la farmacia murciana. En 2014 nace nuestra marca F+, con un objetivo, y el objetivo es dar servicio de la farmacia al consumidor. Y esos servicios siguen aumentando, siguen creciendo hasta llegar a nuestro proyecto estrella, la farmacia F+. Sin duda alguna, la farmacia más tecnológica y digitalizada que existe ahora mismo. Música Me gustaría introducir primero, ¿qué siente un ciudadano en ir a una farmacia? Cuando un ciudadano va a la farmacia, un consumidor o un paciente, pues tiene un servicio excelente por parte del farmacéutico. Y ese farmacéutico le soluciona la necesidad del ciudadano o del paciente en tiempo récord. Pero algunas veces me pregunto si los ciudadanos o los consumidores o los pacientes se han preguntado alguna vez, ¿qué hay detrás? Música Lo que hay detrás de todo eso es la cooperativa de las farmacias de Murcia y de, aparte hay de más zonas de España, en este caso es Efame. Música 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 Música